¿Qué tal estáis? Saluditos, aquí es el Maestro19 Y como hoy ya estamos en Call of Duty Advanced Warfare En dominio a la modalidad de un tiro Modalidad de un tiro, que no vocalizo bien Y diréis, ¿Cómo que Call of Duty? Pues mira, estamos a 31 de marzo, final de mes Y digo, hace tiempo que no subo Call of Duty Excepto para el vídeo informativo y el DLC de Habbo que en enero Digo, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Volver a traer un poquito de Call of Duty al canal Que la verdad que me apetecía bastante Y más esta modalidad que me tiene un poquito bastante enganchado Así que yo encantado de la vida Por cierto, si queréis que entregamos de vez en cuando Más Call of Duty esta modalidad en específico O alguna otra, me lo ponéis en los comentarios Yo encantado de traerla y ahora mismo Vamos a intentar hacer una buena partida Así que lanzamos eso para allí Salto por aquí Y casi mato a uno Y casi mato a otro y me mató Y bueno, no se puede empezar siempre bien Eso lo sabemos todos Y ahí matamos a ese ¿Qué te crees? ¿Que te has escapado o qué? Vale, otro Bien, ahora gana media por mí Me juego la vida ¿Veis? Están aquí, están aquí No, 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 no me matéis No me matéis, soy amigo Soy amigo de todos Soy amigo de todos Madre mía Madre mía Cuatro seguidos Vaya cacho de bajas Uy, aquí ha habido uno Le he hecho el trabajo a mi equipo Le he hecho el trabajo a mi equipo Si no llego a estar yo No se los cargan Madre mía Hemos empezado bastante bien Una muerte pero luego cuatro seguidos Vale, vale, vale Están echando muchas cosas Varias Ah, me cago en la leche He sido muy lento He sido muy lento No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Vale, vamos a pillar posición Uff Vale, muerto Perfecto Salgo por aquí Todo feliz Y voy directo Hacia A Dirás ¿Por qué A? Porque por ahí está toda A Madre mía Lo que he fallado Porque por aquí está todo el No me lo creo Lo que he fallado Todo el salseo Y la verdad que está bastante guay este modo Ya os digo Me engancha mucho Porque engancha esto de ir con Franco Así en plan Buah Lo que ha fallado ese Vale What? Vale Me he quedado ahí un poco atontado No me había dado cuenta que habían capturado C Y pues Empezó a haber enemigos Y enemigos Y enemigos Y pues me he puesto nervioso Y más enemigos Más enemigos Uff Uff Uff, chaval Vale Vamos a tomar C Agacho Venga Vale Charlie seguro Perfecto Y bajo por aquí Salto rápido Y ahora por aquí va a venir algún enemigo fijo Tío La bolita esa De la ceguera Y la he dado a alguien Hola tío Si le he dado Le he dado Le he dado Le he dado Maldita sea Van a venir por ahí seguro Así que corre por aquí Vale Bien Bien Joder Bien Bien Vamos Tomamos alfa UAV aliado Enemigo No lo sé Pero voy a subir por aquí Y ahora me asomaremos por ahí arriba Bueno Están por aquí abajo Joder Me cago en la leche Están potentes Los cabrones Van a saco Paco Uff Vale Uva aquí UAV enemigo Vale Lo que tú quieras Pero donde 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 están Vale Están por ahí Uff Madre mía Ah Me cago en la leche Tío que lo parió Maldito Yo me tengo que vengar de ese Vale Ya se la han cargado Pues nada 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 Vale La ha matado La ha matado él Me la ha quitado Vale Y bajamos por aquí Ha venido a Nosotros a Vale Ha tomado Perfecto Y vámonos para arriba Como vamos en la partida Vamos Últimos Me cago en la madre Que me parío Pero bueno No pasa nada Es lo que tiene Es lo que tiene Es lo que tiene No somos pros Todos lo sabemos ¿Dónde están tío? Es que fallo cada una Más de una vez Vale Perdemos C Pues voy para allí A toda Me la ha quitado Tío Me cago en la Vale Otro muerto Vale 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 Me meto por aquí Y vamos por aquí Y no hay nadie Vale Tú fuera Vale No hay nadie por aquí Ah Me cago en la leche Me ha matado a ese hombre Pero no pasa nada Subimos para arriba Y tiro lo V Final Vamos 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 Sí Y ahí está Casi hacemos la última baja Chicos Y así acaba la partida Con descanso Y vamos a la segunda ronda Y a ver Que tal Nos va Vale Vale Vamos Última de la partida Pero en bajas Estamos Bueno Realmente estoy equilibrado Con todos Vale Estamos todos en la misma línea Con 10 9 o así Pero yo voy último Porque no he tomado Tantas banderitas O sea No es que vaya último De último Sino Último por puntos Me parece a mí Por tomadas Por dejar de tomar banderas Y todo Así que Vamos a tomar esta Vamos a pillar puntitos A ver si adelanto alguno No, no adelanto aquí Ni al Tato Y vamos a ver Que tal se comportan Estos conmigo Uf Hijo de perra Joder Es que Me quedo a veces demasiado ¿Qué hago? Y ya está Me matan UAV enemigo en línea Eso es malo El UAV enemigo Vale Fuera Perfecto Casi fallo Pero no 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 He matado al mata rey Y ya varias veces Por eso Vale Tú también fuera Cargamos Tú también fuera Cargamos Se queda bloqueado Tío Fuera Coño Uy Qué buen nervioso Me ha puesto ese hombre What Lag No Lag No Amigo Lag No Por favor Me tiro Pillamos 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 Bueno Ha venido ese ahí En plan salvador Madre mía Vale 14 11 No está mal No está mal Chicos Perdemos Perdemos Me he pirado aquí Me he pirado ahí O sea Joder Joder Tío Es que Me 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 pone enfermo Cuando sale la mierda Del Del PMS Raro Extracto Y demasiado potente ¿Sabes? Pues Joder Pero es que No me da tiempo A pegarles Tío O sea Esta gente Son Putas máquinas ¿What? Otra vez Ah vale No, no Ahora a favor nuestro Era Pero si era mi compañero ese Madre mía La que he fallado Vale Fuera Vale Y Tomo esto Vale No le he matado yo Así los puntitos Vale No pasa nada No pasa nada Venga va Bueno Esos son los tiros Que a mi me gustan Hombre Vale Están tomando bravo Están todos para abajo Por abajo Madre mía Van todos en manada Tío Vale Fuera Vale Voy por aquí Fuera Vámonos Así sí Joder ¿What? Se ha quedado bugueado Es ahí Otra vez Se quedan bugueados Tío No entiendo por qué Vale Fuera Vámonos Sí 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 Así Sí Joder Vamos Ahora estamos arrasando Estamos arrasando ¿Dónde vas? Tío Que estoy detrás Vale Tiro UAV Ayudar a mi equipo Ayudamos Vale Vale Ahora ha subido 21 114 No está mal Uh Uh Vamos 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 Vale Me van a petar Joder La han matado No Vale Yo sí Yo sí Me parece que saca un sanguinario Chicos Que es lo que me interesaba A mí Y era bastante Eh Guay Sacarme Vale Chita coño Vámonos Se combito Bajo Tiro UAV Y me meto por aquí Uh Tengo uno detrás Tengo uno detrás ¿Dónde están? Vale Que cabrón Bueno Pero nos hemos hecho unos cuantos seguidos Chicos No está nada mal Va Ya nada Chicos Ya está a punto de acabarse la ronda Y no sé si queda alguna más Pero bueno Si queda alguna más Pues la afrontamos Vamos Vamos Buah Y ahí está chicos Finalmente hemos perdido Pero 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 No me he sacado nada la partida De todo mil disculpas Y me he caído en varios Eh Ratos Pero es que Con esto del franco Tenéis que medio concentrar Hemos quedado Como terceros Se puede decir Ah no Cuarto Cuarto Pero hemos hecho la mejor Eh Cantidad de bajas Eh Respecto a A muerte O sea Hemos quedado bastante Bien Bien Y nada más chicos Por aquí vamos dejando Ahí lo tenemos Ese 23-15 Mejor que el primero Que ha hecho 23-18 Pero bueno Hemos cogido menos tomadas Y menos defendidas Y nada más Por aquí vamos dejando De hecho Ponerme en los comentarios Si queréis Más Yo encantado Si queréis De vez en cuando Así una vez Cada semana O cada dos semanas Yo como Como digáis Y si no voy a ir detrayendo Como aquí de golpe Un día espontáneo Pues lo traemos Así que nada más Un placer Muchísimas gracias Si me gusta Les agradezco muchísimo Si compartís Les agradezco millones Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito Chaito Chaito